Hola niños, soy la profesora Elena Greta del colegio Arnold Hesel, donde trabajamos día a día para que sus aprendizajes sean tan fuertes como la raíz de una casa. Este video está hecho para el curso de octavo año, Ciencias Naturales, y nuestro tema de hoy es pubertad y adolescencia. El objetivo es explicar los aspectos biológicos, afectivos y sociales que se integran en la sexualidad, considerando los cambios físicos que fueron durante la pubertad, la relación afectiva entre dos personas en la intimidad y el respeto mutuo, la responsabilidad individual. Cambios que ocurren en la pubertad Los cambios físicos que ocurren durante la pubertad se deben a la secreción de una sustancia llamada hormonas sexuales, que actúan sobre el sistema reproductor masculino y femenino, los cuales maduran. Estos últimos desencadenan la aparición de características sexuales secundarias. Muchos de los cambios son específicos para hombres y mujeres, por lo que las diferencias corporales e individuales de ambos sexos se hacen más evidentes. Es decir, los cambios que ocurren durante la pubertad, que son debido a la secreción de las hormonas sexuales, hace que se vayan diferenciando entre hombres y mujeres. Caracteres sexuales secundarios en mujeres Está la aparición del vello corporal en pubis y axilas, el desarrollo del escaleto, el ensanchamiento de las caderas, el desarrollo y crecimiento de las mamas, la menstruación, la ovulación, el aumento de la estatura, el crecimiento y desarrollo del sistema reproductor y el desarrollo muscular. Caracteres sexuales secundarios en hombres Caracteres sexuales secundarios en hombres Farmacánicos sup 떨omérculos, la cepillosis cotón, el aumento de la estatura, el crecimiento y el desarrollo del sistema reproductor y el desarrollo muscular. Luego de la pubertad viene otro inicio en nuestras etapas de vida llamada adolescencia En la que ocurren importantes cambios a nivel psicológico, afectivo, social Durante esta etapa comienza la búsqueda y construcción de la identidad y anatomía de las personas Búsqueda de identidad en la que se manifiestan los gustos, valores y expectativas de muchos adolescentes Comienzan a cuestionarse sobre el sentido de la vida y son conscientes de sí mismos como personas De modo que buscan modelos a seguir y sienten la necesidad de expresarse de diferentes formas La socialización con los pares, es decir, la relación que tienes con tus amigos Los cuales son la principal influencia durante esta etapa Gran parte de los adolescentes se distancian un poco de los padres Y prefieren compartir con amigos en diferentes actividades que son de preferencia común Generalmente se establecen las primeras relaciones sentimentales Te dejo este video para aclarar un poco más sobre la adolescencia Nos vemos niños en el próximo video, espero que estén muy bien La adolescencia es un proceso de desarrollo físico, psicológico y social Una etapa en la vida de los hombres y mujeres que marca el final de la niñez y el principio de la adultez Para la gran mayoría, la adolescencia es considerada como un periodo difícil Lleno de interrogantes, incertidumbre e incluso desesperación Sin embargo, hay quienes la consideran como una etapa divertida Llena de amistades, de más libertad, de más independencia y muchos sueños En la literatura, la adolescencia ha sido descrita como una edad difícil, tormentosa y crítica Sin denunciar que hay otras etapas de la vida que son mucho más difíciles La adolescencia es la época en que los jóvenes definen su posición en la familia En los grupos de compañeros y en la comunidad Para algunos jóvenes, los desafíos normales de la adolescencia se complican aún más Porque se enfrentan con situaciones difíciles en sus familias Siendo vulnerables a diversas situaciones sin apoyo ni orientación Ellos se comportan de esta manera debido a que están pasando de un mundo centrado en la familia A un mundo centrado en la sociedad Dentro de la cual, empezarán a definir su propia identidad